Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Aquí, aquí, aquí suena, aquí suena la niña de papi, la nana Caraudio Solo pensar, cuando no estás me siento diferente La nana Caraudio Ya, ya, mejor no digas nada, no vemos hablar de sin palabras Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía En sesión Me querido tenerte, no me importa tu amor El dúo perfecto El perfume que respira en mi vida me entregaba J. Nelson De Prometido Y Johan Bates Que te dormi, que te dormi, no me mandas querido, cuando has querido, cuando has querido, yo te lo puedo Rezo, rezo, rezo De una hora en el barquino, llegaste a la cena, llegaste a la encinta Será que sé que el miedo cuando se sorprende La nana Carautio, la niña de papi, que este amor no te conviene, que ya está el momento de separarnos, viviré. Tiene una cama de hotel, nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, la mujer habilitada. Estamos aquí, estamos aquí, para demostrar, para demostrar, lo que crea, lo que crea, la nana Carautio. Hoy aprendí, lo que es vivir sin tu querer, aún brilla en mí, aquel recuerdo del ayer nunca pensé, que prescindieras tú de mí, hoy comprobé. Que sin ti no puedo vivir, haz que solo sienta un buen rato, lo que sentíamos ayer, cuando yo te estuve en mis brazos. Linda mujer, por favor querida regresa, yo creo que cambiaré, y como empezarás mi amante. Y mi mujer, ay, ay amor, no sé, no vuelvas con mi querer, ay, ay amor, no sé, no vuelvas con mi querer. En sesión de mezclas, el dúo perfecto, Johan, el Jesús, DJ Nelson, el más creativo. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él. No llores por él, no llores por él, recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. La nana Garaudio, la niña de papi. Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón, tal vez tú, mi amor, querrías regresar. Si supieras cuánto te extraño y qué forma lloro sentir tu calor, tal vez tú, mi amor, querrías regresar. Dime tú, qué va a hacer de mi vida sin ti, si contigo tan solo aprendí, sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, cómo voy a olvidarte, mi amor, si a tu lado aprendí a querer y a luchar, por Dios, enséñame ahora a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar, este amor que poco a poco me quiere matar, te quiero solo para mí y tú no estás. Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti, tal vez tú, mi amor, querrías regresar. Si tuvieras sólo una idea de cuánto se sufre al amar de verdad, tal vez tú, mi amor, querrías regresar. Dime tú, qué va a hacer de mi vida sin ti, si contigo tan solo aprendí, sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, cómo voy a olvidarte, mi amor, si a tu lado aprendí a querer y a luchar, por Dios, enséñame ahora a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar, este amor que poco a poco me quiere matar, te quiero solo para mí y tú no estás. Te sobra la ternura, te sobran encantos, lo que queda de tu sonrisa es un mando de amor. Te sobra en los ojos, la dulce mirada y tu boca cuando habla de amor, me embriaga. Te asombra que tengas, te encantos de más, pero tú no te asombres y digo que aunque todo te sobre, el amor no te da. Para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho, el amor no te da. Para un beso te da, para un beso te da, para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho, el amor no te da. Siempre he querido tenerte, no me importa cómo, sentir tu perfume que respire mi piel entregada, deseos de cosas secretas que tengo guardadas, que partas tu cuerpo caliente, que me quemas del alma. Un cariño que rompa barreras, un momento de amor aunque fuera una mentira fatal, es que yo quiero saciar y no me importa vivir el romance que sea. Y que me pidas como quieres sentir, y que me abrigues y me hagas vivir, solo contigo amor, solo contigo. Y que tus sueños se queden en mi, pieza por pieza, cuerpo a cuerpo seguir, solo contigo amor, solo contigo. La nana Garaudio Eras para mí lo más sublime y singular, la fuente eterna del amor, mi gran pasión. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad, en tantas noches sin dormir, pensando en ti. Nunca imaginé que por un beso sin valor, iría a buscarte en el rincón de nuestro amor. Pero no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir, las páginas de un diario que hablaba de ti. Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió, y amaneció en el bosque aquel que no existió. Yo ya lo decidí, una mañana me traerá, una ilusión y una razón para vivir. Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo, pienso que es el destino, que gira como el torpellino. DJ Nelson, el creativo de Ciudad Guayana. Hoy que había pensado, siempre están unidos, después de matar, con estos bellos queridos. Después de darte amor, vino el castigo. Después de ser amantes, hoy eres mi enemiga. ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero. A pesar del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo, con mi corazón. Es una agonía, que puedas abrazar a otro y ese no ser yo. A pesar del tiempo que tanto te olvido, amo el silencio de la soledad. Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Aquí suena la nana Araudio, la niña de Bafi. De alguna manera, yo quiero estar contigo. Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos. Sí, de lejos yo te miro y te ves intocable. Cuando me acerco, siento irreal. Parece que entrará en un trance total. Sí, me gusta, te quiero, te amo, volver de mis sueños, quiero despertar. Sí, te adoro, te extraño, te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal. Nacimos para destruir amenazas que se sientan capaces de impararse frente a nosotros. Somos... Na, 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 caraudio. Pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. La niña de Bafi. ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros si a solas conmigo no eres de amor? ¿Será que te gustó pero no me quieres? Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad. Mírame a la cara, dímelo que sientes, no me engañes más. Yo te pido, mi amor, que a mi lado te quedes, propietario de... Prometo cuidarte, yo prometo quererte, ser tu ángel guardián en las buenas y malas. Quédate un poco más, aún no te vayas. Toma mi corazón, haz conmigo lo que quieras. Toma mi alma también cuando la tuya te duela. Usa mi piel si el calor te hace falta en las noches. Pero por Dios, amor, no me abandones. Una mujer como tú necesita sin duda quitarse para siempre su atadura. Una mujer como tú necesita de alguien, de alguien como yo que sepa amarle y darle mucho amor, darle mucho amor, mucho amor. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida. Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós. Querida, yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad. Querida, me duele más que a ti esta cruel separación. Querida, querida, es que no entiendes tú lo que es amar, amar amor, amar a muerte, no, no, no. Es que no entiendes tú que a veces el amor no se siente, oh, sí. Es que no entiendes tú lo que es amar a muerte, amar a muerte, oh, no, no, oh, no, no. Es que no entiendes tú, la nana Caraudio. Pero qué suerte. Si tal vez descubres que me has extrañado, y al buscarme en otra piel, ves que has fallado. Que no es fácil olvidar que quisieras regresar. Si en la noche sueñas que estoy a tu lado, que mis labios nuevamente te han besado. Si no quieres despertar y enfrentar la realidad, cuenta conmigo. Que yo también extraño tu cariño, que a veces he llorado como un niño. Por no tenerte aquí, porque no soy feliz, cuenta conmigo. Que desde que te fuiste estoy perdido. Y el fuego de este amor sigue incendido. Que solo pienso en ti, por favor vuelve a mí. En sesión de Mesla, Siohanme, el original de Guayana. Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver. Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras. Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado para que tuvieras. Vuelvas a sentir el calor que guardé con los años. Toma el teléfono y llama, si un día la guía te habla de mí. Esos momentos intensos de amor desatados. Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir. Toma el teléfono y llama y rega a tu lado. Y haremos el amor sin condiciones. Haremos el amor a media luz. Haremos el amor a manos llenas. Un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor enamorados. Haremos el amor temor y azul. Haremos el amor apasionados, como solo tu y yo. Sabemos hacer el amor Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos La nana Caraudio No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Tal vez sea tarde para que regreses De seguro tú la estás pasando bien Yo me estoy muriendo Quiero que te enteres Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es caminar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Tengo la estrella que adorna tu pecho Tengo la brisa que juega en tu pelo Tengo el momento de amarte y hacerte feliz La nana, car out Tengo las olas del mar en tus manos Cielo y arena, lluvia de verano Mil primaveras de amor y un gran pedazo de mí Vivir sobre tu piel y amanecer dentro de ti Serte comprender que tú eres solo para mí Me canto de este rol La oculta cara de un adiós La prisión, el amor Para guardarlo entre tú y yo Con un beso tuyo voy al cielo Traigo todo para darte a ti Con tu cuerpo, con una caricia Me transformas y me haces feliz De acuerdo te daré mi canto Nunca olvides mi mejor canción Mi pequeña y tierna mariposa de color Con un beso tuyo voy al cielo Traigo todo para darte a ti Con tu cuerpo, con una caricia Me transformas y me haces feliz De acuerdo te daré mi canto Nunca olvides mi mejor canción Mi pequeña y tierna mariposa de color Que fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Que pasaba Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste A sangre fría Que fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hace daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Aquí está La Nana Caraudio Nunca imaginé que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tonto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tonto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño ¿O qué no? No me voy a olvidar Inubilación Es tanto el tiempo Que hoy llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta Cuanto te quiero Hago mil cosas Para llamar tu atención No te das cuenta Quizás Te burlas de mí Cuando te miro ¿Qué pasa? Te espero de ti En esa cara tan linda Tú me sonrías Pero te sigues Y ni siquiera me ves Muchachas lindas Me caso Por favor Estoy enamorado de ti Y por favor No me hagas sufrir Desde el primer día En que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor No me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta Está mezclando Está mezclando Tío Han Mez El original de Guayana En combinación perfecta con El creativo de Cielta Guayana DJ Nelson El más creativo Que me quemó La nana Caraudio La niña de papi No puedo don prender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Que es difícil de explicar Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te he visto Con tu mirar Me has vuelto a despertar Por el amor El amor Que puedo dejar Lo oscuro De mi vida Siempre Si supieras Como yo te extraño Cuanto yo te amo Si supieras Si supieras lo que ayudaría Por volverte a ver Te daría toda mi vida En los años pasados Si supieras Que en el corazón Volverte a conocer Si supieras Si supieras Como yo te pienso Cuanto me desvelo Si supieras Que hasta la alegría Ya me abandono Me quisiera Que todo el pasado Fuera mi consuelo Si me duele llegar A pensar Que nada ocurrió Te extraño Tanto amor Te necesito Te extraño Tanto amor Fuerte conmigo Te extraño Tanto amor Te quiero Tanto Te extraño Tanto amor Y si me llanto Si supieras Como yo te pienso Cuanto me desvelo Si supieras Que hasta la alegría Ya me abandono Hoy quisiera Que todo el pasado Fuera mi consuelo Me duele llegar A pensar Que nada ocurrió Te extraño Tanto amor Te necesito Te extraño Tanto amor Fuerte conmigo Te extraño Tanto amor Te quiero Tanto Te extraño Tanto amor Y si me llanto Como te extraño Tanto amor Bueno Ha llegado el final De nuestro show Será Hasta la próxima Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Tanto amor Gracias por ver el video.